¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Natalia Chávez, de El México, y esto es ELTES. ¡Hola! En este ELTES vamos a hablar de piel glowy, radiante, y cómo lograrla. Porque si en 2020 nos dimos cuenta que no necesitamos tantas cosas en la cara, en 2021 queremos lograr esa piel que brilla todas horas, sin necesidad de maquillaje y sin necesidad de ponernos tantas cosas, porque la queremos lo más natural posible. Para eso, vamos a probar el Duo Glow Profundo de Casaselva. Casaselva es una marca mexicana, libre de crueldad animal, es vegana, es 100% natural. Este es el Duo Glow Profundo, su herramienta de wash up, y el aceite de escualdano, o tal vez lo has escuchado como Skullin. Este aceite es totalmente natural, es el aceite de oliva, y es buenísimo para reparar la verdadera de la piel y darle un brillo profundo a la cara, sobre todo si lo combinamos con la washa. Así que vamos a aprender a usar la washa. Y la podemos usar todos los días, es un ritual que puedes hacer de día, de noche. De noche es buenísimo por las propiedades de la washa, de desintoxicar la piel, de desinflamar, y también por el día cuando amanecemos todos puffy, y que estamos hinchados de lo que cenamos el día anterior, o de no haber tomado tanta agua o falta de ejercicio. La washa es la herramienta que necesitas para la hinchazón. El lunes de hinchazón, washa. Y en primer lugar el kit viene así, lo encuentras en Sephora, o lo encuentras en casaselva.com. Dentro trae el aceite de escualdano, muy bonito ahí con su empaque, y trae una cajita con tu washa, que es de cuarzo rosa. También es importante saber de qué es tu washa, porque la de cuarzo rosa, por ejemplo, el cuarzo, ayuda a las energías, a renovar las relaciones, no solamente nuestra relación con los demás, sino la relación con nosotros mismos. Y este es el año también del amor propio. Dentro también trae un instructivo de cómo utilizar la herramienta, y trae ahí algunos tips de cuarzo rosa y el drenaje linfático que vamos a hacer. Vamos a comenzar con la cara muy bien lavada. Para este punto, ya te limpiaste con tu gel facial y aplicaste algún hidratante, o bien vamos directamente con el aceite de escualdano, y vamos a aplicar de dos a tres gotitas. Lo hacemos así, y aplicamos en la piel, con pequeños toquecitos, siempre para tratar de no ser muy agresivos con la piel. Tip número uno, trata de mantener la washa siempre en el refri o en el congelador. No saben la diferencia que hace que la washa esté fresca en la mañana. Y tip número dos, la washa no se aplica de esta forma. Esto no se hace. Lo que vamos a hacer es deslizarla así. Con esta parte, o esta parte, vamos a hacer en los ojos, y esto sí con una intensidad muy, muy ligera. Para cuidar las líneas de expresión y arrugas, tenemos que hacerla de una forma muy moderada, y también para motivar la circulación. Es como hacerte literalmente un masaje en casa, olvidarte del estrés del día, o comenzar el día totalmente fresca. Tal vez al inicio cuesta un poco darle el tiempo, decir no tenemos tiempo para eso, pero ahorita sabemos bien en qué invertir nuestro tiempo. Y ahora con esta parte, vamos a hacer sobre la ceja y el parvado. Muy ligero también. Y ahora vamos al área de la frente, pero antes vamos a hacer un pequeño masaje en esta área del entrecejo y el puente de la nariz, que de hecho esto es uno de los puntos más importantes, sino es que el más importante de la acupuntura de todo el cuerpo. Hace toda la diferencia, no solo para la piel, sino para tu bienestar. Le damos un pequeño masaje ahí, en que se ve. Mantenemos ese huequito y masajemos lentamente. Y también podemos hacerlo ascendente. De esta parte. De verdad nada más de hacerlo, te relajo muchísimo. Estoy que me he quedado de miedo. Ahora vamos a hacerlo de abajo hacia arriba, en la frente, como en este orden, con el hongo de la guaya. Y ven, con el aceite de escuelano de casa celular, se desliza súper fácil. Y aquí estamos desintoxicando la piel, haciendo un drenaje, motivando la circulación, desestresando todos los músculos de la cara, de tantos gestos que hacemos, de tanto estrés que guardamos. Y vamos de otro lado, por acá, hasta la línea del pelo. Ahí hicimos un ejercicio. También con este lado, este, podemos hacer hacia arriba. Al lado de la nariz. Se siente súper bien. Arriba del labio. Hay que estimular todo. Y también en la barbilla, hacia arriba. No puedo dejarlo para mí. Pero es que de verdad, hace toda la diferencia. Y una vez que lo haces parte de tu rutina, vas a extrañar y vas a sentir la diferencia cuando no lo hagas. También hay quienes lo utilizan para hacerse masaje aquí, en esta área del cuello, que la verdad, es como deshacerte los nudos. Es solito y es súper fácil. No solo usar la cara, no podemos usarla de este lado. Así. Cuando esté muy desgresado. Es un pro de la washa. Todo el mundo que disfrute del skin care, que sea un apasionado de ello, que tenga una rutina muy bien establecida, debe de tener una washa. ¿Por qué? Porque además del drenaje linfático nos ayuda a exfoliar la cara, a tonificar los músculos, trabaja con los músculos de la cara. Nos ayuda muchísimo a relajarnos, a quitarnos todas las tensiones, aumenta la circulación, también ayuda a prevenir el envejecimiento. Es una súper herramienta, como ya les dije, nos ayuda a absorber cualquier aceite, cualquier vitamina en un 50 a 60% más de lo que normalmente pasaría cuando lo aplicamos simplemente con la mano. Y la forma que tiene esta la de Casa Selva es súper conveniente para tocar todos los puntos de acupuntura que ya tratamos. Y sobre todo hablando del aceite de escualano, es un aceite, les digo, muy noble, que se lleva muy bien con otros aceites, es natural, no se oxida, te ayuda a hidratar muchísimo la cara, nos ayuda de verdad en muchísimas cosas, el aceite de escualano, tal vez no se hable mucho de él, se habla más de otros aceites, pero de verdad por algo es uno de los bestsellers de Casa Selva junto con la huasha, así que juntos son de verdad un súper dúo que deberías darle una oportunidad si te gusta mucho el skin care. Y bueno, coméntenos si ya han probado la huasha en otras ocasiones, si ya la han utilizado, qué tal les resultó. Y también coméntenos qué más les gustaría ver en este el test. Y eso es todo. Bye, bye. Nos vemos.